Eh, tenemos una tienda en solo segundos Así que pues Eso, a ver que sale en la tienda ¡Opa! Yo sabía que iba a salir Eh, ponte a la moda Ok, que está todo este lote Por 2500 pavos Eh Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué? Amigo, ¿qué? Ah, no Ah, pero O sea, todo bien, pero su cara Esta está boche Para, para, que este Está hermosa Amigo Es un pedazo de meganazi, ¿qué? A ver, blanquito con negro Y acá blanquito Tira fudge Y si se cambiara esto de abajo Estaría de 20, literalmente No, si no queda Ay, Dios mío Bueno Bueno Eh Tenemos Nuevas skins Ok Este lote se llama Lote de ponte a la moda Y literalmente está la moda Creo que las mejores skins Entre esta y esta Creo que más esta Tipo, se ve más Más femenina Se podría considerar Tipo, está como que más femenina Y no sé Y no sé, está full facera Ok Eh Las skins En sí están 800 pavos cada una Este tiene Una cara rara Esta Está buena Igualmente está buena Esta, eh Full facera Está full facera Esta, eh Me gusta Me gusta 800 pavos Por acá Chica creativa 800 pavos Igualmente ya saben Cualquier color que quieran Piumba, piumba, piumba Ok 800 Esta de acá Yo sinceramente Recomendaría comprar Entre esta Esta O esta Este es totalmente horrible A mi punto de vista Aunque nunca se le ve la cara En el juego Normalmente se le ve así Pero a mi punto de vista Es horrible Y esta está más o menos Está igual Esta está full facera Nada así Y esta también Ok Luego por acá la picota Que pues también se pueden cambiar Los estilos A ver si le pongo Ah, wey Pero aquí estaba Ah, wey ¿Qué es esto? Ay, Dios Qué colores Tan Coloridos Está fachero Está fachero Man, literal Me compraría todo este pack No sé por qué No sé por qué Que alguien me regale algo Porque me desmayo Wey Igualmente La mochila ¿Por qué me faltan 40 pavos Paco? Casi me lo compro Bueno Por acá La sección de destacado Skin 0 Su mochila 2 mil pavos Punto 0 Suspensión Triple amenaza Fachera Sol delta Colegado del aro 1200 Picota mate Pivot 500 La skin de Pogba Sí, sí, sí Aquí está Nasi Ok La sección de diario Ah, me asusté Que se había bugueado Starly Con su mochila Re fachera Leviathan Con su mochila Nasi El renegado 500 pavos Que pues se pone la moda Con Creo que Comparado con esto Estaría muy bueno Juntos Ok Un trabajo que hubieran hecho 200 pavos Campana llama 800 Y 200 pavos Piedra, papel, tijera Ok Por acá todavía sigue J Balby Jefe maestro Robo Morty Wonder Woman Tiempo limitado Todo de acá Tiempo limitado Y A esto yo le llamo Tiempo ilimitado De A Ok Club de Fortnite Que ya pronto va a salir uno nuevo Y pues Esa fue la tienda de hoy Sinceramente muy buena Ya saben Que hoy el lector de la tienda Y todos suscritos Con campanita activada Porque si no NT Así que pues eso Tiempo 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 Gracias.